¿Ustedes tienen TikTok? Sí. ¿Sí tienen cuenta de TikTok? ¿Suben TikTok? No. ¿No? No. Bueno, si tienen TikTok, son parte de las 57 millones de descargas que tiene TikTok más o menos cada medio año. Más o menos cada medio año a partir del 2021, aunque la plataforma existe desde el 2018, 2021, en seis meses nada más, casi 60 millones de descargas tuvo la plataforma, que fue el momento en el que tuvo este gran boom y explotó. Y ahorita que escuchen la cantidad de dinero que está haciendo la gente con esta plataforma de TikTok, a lo mejor cambian de opinión, porque salió una lista con los, vamos a decir, las TikTokers más famosas, porque la lista principalmente se conforma de mujeres, que eso también es muy interesante. Y nos habla mucho, creo, también de una plataforma que depende de lo visual, ¿no? Pero, miren, ahí les va. Ahí les va. Charlie, Charlie D'Amelio y Dixie D'Amelio son dos de las TikTokers más famosas. Normalmente trabajan en pareja y, a pesar de que son hermanas, cada una tiene sus diferentes niveles de ganancia. Por ejemplo, Charlie D'Amelio, que es parte de esta dupla, está ganando alrededor de 17.5 millones de dólares anuales. Solo de creación de contenido a través de TikTok. A esto súmenle campañas con marcas, a esto súmenle que ya, por ejemplo, estos TikTokers de repente cobran por dar sus entrevistas o por apariciones en alfombras rojas. Ella es Charlie, que es parte de esta dupla de las hermanas D'Amelio. Dixie, que es otra de la dupla, no gana tanto, no se está metiendo los 17.5 millones de dólares. No, pero se está metiendo 10 millones de dólares. Así muy mal. Nada más. Al año de ahí, otra TikToker. ¿Cuál es su contenido? O sea, es como de moda. Exactamente. Y creo que eso precisamente era lo que decía, que habla mucho de cómo la característica principal del éxito en TikTok es lo visual. Y con eso me refiero a lo que en Estados Unidos llaman el eye candy, ¿no? O sea, lo que quiere ver el público, pues que tiene mucho que ver con que son chicas atractivas, carismáticas, y de alguna forma, pues eso ayuda a que lo que se pongan, ¿no? Se les vea bien. Pero, por ejemplo, ellas empezaron por ocio prácticamente durante la pandemia, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo eso ha pasado. Digo, aquí tuvimos, por ejemplo, a Javier Ibarreche, que no genera esos números de ganancias, pero sí tiene una cantidad de seguidores que es muy impresionante. Y lo mismo, nació a partir del ocio, ¿no? Tiene 10 millones en TikTok. De una necesidad de 10 millones de seguidores. Addison Rae, que empezó como un hobby y ahora se dedica a eso, se está metiendo con 86 millones de seguidores 8.5 millones de dólares anuales. Es decir, el 10% más o menos del número de seguidores que tienen es lo que están generando. Y que eso tiene que ver también con la tabulación de lo que obtienes a partir de la reproducción. Cacho, deberías de hacer tus recetas. Sí, ¿tú crees? Imagínate, o sea, con tus recetas tú, con todo lo que tienes, imagínate tú de verdad con la gente que te sigue y todo y que te quiere. ¿Cuánto sería el 10% de un millón? 100 mil por ciento son 100 mil. Ya con un millón de seguidores te puedes hacer hasta de 100 mil pesitos al año. Y yo te aseguro que te seguiría más de un millón de gente. Lo que pasa es que no lo haces, pero yo creo que lo deberías de hacer. O sea, por ejemplo, esta chica... ¿Con toda tu trayectoria? Como que no le tengo mucha fe. Eso, si no te va a ayudar, tienes que tenerle fe, pero con tu trayectoria yo creo que lo deberías de hacer. Y lo que es interesante es que se vuelve una especie de bola de nieve. Por ejemplo, esta chica, Addison Rae, que es la tercera que más ganancias genera, la de los 8.5 millones, ella empezó como un hobby, siempre quiso ser actriz, y el número de seguidores, que aquí también lo hemos platicado con muchos actores y actrices, que de repente ahora les piden no un casting, no un CV, sino la lista de seguidores en sus redes sociales, eso ya la llevó a tener protagónicos en series de Netflix, a cerrar marcas como modelo... Perdón, a cerrar convenios con marcas como modelo, o sea, una marca de ropa como American Eagle, ella es una de sus modelos, y pues eso sabemos que también paga bien. Entonces, yo consideraría enormemente que abramos nuestra cuenta de TikTok. Sí, yo ya tengo cuenta de TikTok. Hay que empezar a subir. Pero no tengo, tengo subida una imagen de Ruta 2022. Es lo que va a funcionar, cacho. Sí, es lo único que hay. Imagínate, neta, tú, cocinando. Sí funcionaría un bueno. Por ejemplo, eso son contenidos que funcionan muy bien. O resúmenes de noticias, por ejemplo, o sea, como de... Pero ya lo hace mucha gente. Eso no importa. La gente lo quiere oír de ti. O sea, por eso hay gente que tiene tanto... O sea, puede haber tantas personas con tantos seguidores, ¿no? Porque la gente te quiere ver a ti diciéndolo, pero no lo sabes hasta que no lo compartas. Lo que es interesante del TikTok es que no responde como a la lógica de los algoritmos, por ejemplo, de Instagram, ¿no? Sí, ¿no? Que entre más cosas ves, más te arroja el mismo tipo de contenido y que de repente terminas como en una burbuja. TikTok no es así. TikTok no es así. TikTok te empieza a lanzar cosas al azar, lo cual permite que si se te aparece en tu camino algo que te interesa, como sabes que puede no volver a aparecer en un buen rato, das el follow, ¿no? No responde. Tú te metes, por ejemplo, a Instagram y te metes a estas cosas que te lanza como de catálogo y muchas veces ya te aparece lo mismo varias veces. Yo veo a alguien que hace una buena receta y pues lo sigo. Eso es lo que pasa con TikTok, por ejemplo. Ahora imagínate que te da una buena receta, pero al mismo tiempo te está diciendo qué mancuernillas trae, cómo se hace el nudo de la corbata. Oye, fíjate que tengo este reloj, así de, tú que sabes tanto relojes, así de, este reloj, fíjate que es esto y mientras estás cocina estaría padrísimo. Hazlo. Piénsalo, Alejandro. Oye, ahorita que digo, ¿Cómo nos dio el avionazo? Cambiando de tema. El avionazo que nos dio.